25, de 14 a 19 horas, y las dos sedes. La sede de 11 de abril, que vendría a ser el lugar tradicional, y la sede de Montevideo 340, que es el Centro de Extensión Universitaria Tecnológico. ¿Y cómo surge esta propuesta, esta idea? Esta propuesta surgió hace tres años, con los docentes de química, estábamos reunidos, y en ese momento realizábamos articulación con el nivel medio. Y empezamos a hacernos preguntas, por ejemplo, que había padres que querían conocer la institución donde estudiaban sus hijos, pero no tenían oportunidad de hacerlo, no se animaban a acercarse. Entonces dijimos, vamos a abrir las puertas a la comunidad, para que puedan asistir todas las personas que estén interesadas en hacerlo. Le consultamos al ingeniero Alejandro Estafa, vicedecano y secretario académico en ese momento. Le pareció muy buena la idea, y ahí surgió. Formamos una comisión organizadora, donde está integrada por Mónica, por Rosana, Andrés y Sandra. Y bueno, surgió cada año, es el tercer año. ¿Qué dejaron las experiencias anteriores, Mónica? Bueno, experiencias muy positivas, porque esto de abrir las puertas a la comunidad, que vengan padres, que vengan, por ejemplo, a Montevideo, gente del barrio, de la sede que pueda ir a conocer las instalaciones de la universidad, siempre han demostrado como una alegría y un interés por saber qué hay de atrás de las puertas, de esos edificios que habitualmente pasan por la vereda, y bueno, y saber cuáles son las actividades tanto de docencia como de investigación, que también la facultad hace, y bueno, conocer, por ejemplo, la oferta de cursos que hay en el centro de idiomas, o sea, conocer en detalle qué es lo que hacemos en nuestra facultad. ¿Y hay una interacción de la cual participan docentes y alumnos también? ¿O de qué forma se genera o se desarrolla ese intercambio? Sí, hay experiencias en el laboratorio de química, en el laboratorio de física, experiencias en los departamentos de las distintas carreras de la facultad, esas experiencias están a cargos de docentes de la universidad, con alumnos, generalmente becarios o interesados en participar en este tipo de actividades, entonces es toda la comunidad universitaria puesta al servicio de organizar y llevar adelante estas jornadas. María Esther, es decir, que esto va más allá de una oferta académica, o de lo que podría ser una oferta académica, es un poco el insertarse en la sociedad, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente, las universidades se basan, como dijo algo Mónica recién, en tres pilares fundamentales, que es la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, ¿qué es lo que intentamos con esto? ¿Cuál es el objetivo? Que la facultad le muestre a la comunidad esos tres aspectos.